En el momento de la pérdida del ser amado, se produce una huella. Cuando se levanta el pie de la arena, ¿qué queda? Una huella. Pero la huella tiene la forma de ese pie. Ningún otro pie encaja ahí. Lo mismo sucede con el ser amado. Las personas que amamos ocupan, cada una, un lugar en nuestro corazón. Y cuando sucede que alguna muere, la parte que dicha persona ocupaba se va junto con ella, dejando una huella en donde nadie más encaja. Entonces la huella refleja una ausencia interminable, un lugar vacío. Había alguien y ahora ya no está. Si el sentido es lo que nos permite enfrentar las adversidades y seguir hacia adelante con nuestras vidas, entonces el vacío es todo lo contrario al sentido. El sentido es presencia, porque hay algo ahí, hay un significado. El vacío es ausencia, porque no hay nada ahí. El vacío es entonces una ausencia absoluta de sentido. Y ese es el luto, es la implacable sucesión de momentos en los que nos confrontamos con la nada. Con el vacío de sentido. Y el trabajo del duelo consistiría en que de dicho proceso pueda surgir la construcción de un significado. Ahí es cuando uno puede ser capaz de seguir adelante con su vida. Cuando es capaz de construir un sentido en aquello que está vacío.